¡Chao, Tuti! Hace mucho que no salimos de excursión Hoy toca Hoy me toca ir a un pueblecito, a una hora de Milán Así que vamos a aprovechar Y vamos a ir un poco antes a ver un poco la ciudad Porque luego hay un concierto de March & Patriots al que tengo que ir Así que... Básicamente por eso vamos al otro pueblecito Y como hace mucho, mucho Que no os saco fuera y no veis la luz milanesa Que por cierto hace hoy un sol fantástico Estamos teniendo mucha suerte Este año en Milán el otoño está siendo un poco raro Porque hace temperaturas más altas de lo normal Está siendo un otoño bastante caluroso Aunque ahora ya hace mucho frío Pero ha sido un otoño extraño Y luego además no llueve casi Está lloviendo muy poco De hecho están muy preocupados aquí en Milán, en la zona norte Porque no llueve durante el otoño Y claro, eso es un problema para esta zona Nos vamos a la ciudad El pueblecito de Berchely ¿Veis ahí las montañas? Pues apenas se ven Y no es por la niebla Es la contaminación Acabamos de dejar Lombardía Y nos metemos en Piemonte Y una hora y un poquito después Hemos llegado a Berchely Es la una de la tarde Así que es hora de comer Tenemos hambre Vamos a buscar un sitio Y a ver que se come aquí en Berchely Esta noche es el concierto Así que hemos venido antes Para pasar aquí un poco el día Y ver que hay Que se supone que es bonito Así que lo descubriremos después de comer Primero, energía Por cierto, el peaje de Milán Hasta Berchely Son 6-7 euros El peaje de la autopista Aquí vamos a comer Vamos a probar el plato típico de Berchely Que es la canisa Es un pico de arroz Con risotto Con fagioli Que son judías Y es súper típico de aquí Así que vamos a probarla A ver que tal está Debe ser que en la hora de comer Está todo el mundo en casa Porque es que no hay nadie por la calle Se deben de estar echando la siesta Bueno, lo que me ha dicho Wikipedia Sobre este pueblo Es que tiene muchas iglesias Como cualquier ciudad pequeñita de Italia Que tiene millones de iglesias Y es un gran exportador de arroz al parecer Tiene muchos campos de arroz Mira, otra iglesia Aquí tenemos Otra iglesia Me está sorprendiendo para bien Berchely Es más bonito de lo que me podía esperar Muy bien Ahora ya hemos vuelto al coche Porque tenemos que hacer un poco de tiempo Y estamos un poco cansados de andar Estos muchachos hasta las Hasta las seis creo No tendrán que hacer el soundcheck Así que vamos a hacer un poco de tiempo Hasta que tengan que ir allí A hacer el soundcheck La vida de los músicos Que están empezando Así es de difícil In other words When you really start to see things And you go into the nature Of what it is to see What vision is Or what smell is Or what color is You realize That that vision Is the brilliant light Of the cosmos Of the cosmos Son las dos Ya nos podemos ir a casa Hace muchísimo frío Volvemos a Milán Y yo os saludo Un besito Chao Chao